muy buenas coordinaciones bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traemos un nuevo juego y estoy contento porque algunos del chat de telegram nos habían retado a que no lo íbamos a hacer pero aquí los retos pues se aceptan y punto entonces estamos en navidad estamos en diciembre y os traigo un juego de exterior o sea que no es el momento propicio para hacerlo esto es un juego para irse a un parque en la parte de abajo de la organización o en donde vosotros queráis pero vamos que no es algo que tengáis un salón grande no es el sitio ideal tenemos algunos de estos ya en el canal que habéis visto los bolos estos finlandeses el cur que es un juego que a mí me encanta y esta vez os traigo bueno antes de enseñarlo deciros que yo este juego ya le estaba siguiendo hay incluso campeonatos mundiales hay gente auténtico son auténticos pro lanzando es un juego de lanzar cosas y bueno pues el juego yo le estuve echando un vistazo y nada pues a 100 euros es un tocho es muy grande etcétera pero bueno yo los tenía en seguimiento porque de hecho veía vídeos hace poco o bien un vídeo de dos niños pequeños jugando en él en él en el pasillo de su casa y bueno increíble o sea el nivel de aciertos que tenían y nadie ojal por si se pusiera a tiro y tal y lo trajeron hace poco en de calón por 80 y pico euros y yo pues he encontrado ahí trasteando y tal pues una promoción de lidl muy barata que simula ese juego no se llama exactamente corjol o sea agujero del maíz sino que se llama en este caso fijaros es un bing back una bolsa de las lubias no y como veis este es un set bastante pesa es un set para para varios jugadores de hecho vienen dos plataformas que veis ahí una roja y una azul con saquitos y permite juegos de distintas maneras podemos jugar solo con una plataforma o podemos jugar con las dos plataformas no sé dónde lo voy a montar para que lo veis pero bueno lo voy a hacer dentro vídeo en esta toma tampoco habitual vamos a ver el set este he cogido el rojo que parece que saber más lo abrimos de aquí estaba cerrado y aquí no y aquí lo abrimos y ahí se abre ya que aparecen fijaros el chulo los saquitos rojos 22 azules además tiene unas patas para conseguir el plano inclinado que necesitamos vale damos la vuelta con la plataforma y como supondréis por ahí hay que hay que meterlo tiene esta cosa también chula que girando esto ya evita que esto se cierre porque ya no coinciden las costuras no coinciden las costuras con la con el círculo vale y además tiene marcadores a los lados tiene de 1 a 21 puntos pues lo bajamos a 0 en este caso a 1 voy a coger del otro set los saquitos y en total pues tenemos 4 rojos y 4 azules podemos jugar con una plataforma o podemos jugar con dos de manera enfrentada hay que lanzar a unos ocho metros de distancia de tal manera es alterno no tiene el saquito esto sería si se queda ahí sería un punto y el otro puede tirar se pueden empujar todo lo que cae dentro valdría tres puntos los que cae aquí valen uno hemos dicho si consigues echar a uno fuera de la plataforma lo que haces es que pierde un punto y si voy a tener cuando yo lo tiro este se queda dentro pero del contrario le acabo de dar a él tres puntos vale y es un juego de es el primero que llegue a 21 y ya está ya os digo que como tienen dos estructuras podéis ponerlas de manera enfrentada de manera que primero se tiene para un lado y luego se lance para el otro aproximadamente entre 6 y 8 metros de lanzamiento como veis me gusta me gusta la estructura es sólida está bien y hoy ya que lo tengo aquí montado vamos a hacer una prueba vamos a aprovechar que tengo el pasillo justo detrás y a ver qué pasa bueno antes de empezar decir que si un saco quedase tocando el suelo hay que quitarlo antes de continuar vale vamos a aprobar los de 8 metros que tengo aquí el pasillo detrás y a ver qué pasa los rojos contra los azules bueno pues han pasado cositas como habéis visto entre ellas hay un ganador que es el rojo de la bueno el ganador nunca ha conseguido tres puntos y además he expulsado a uno de los azules fuera o sea que se perdería un punto vale sería sería 3 a 0 13 y como esos dos se mantiene en la superficie 3 4 y 5 puntos para el rojo que lo que haríamos sería hacer un poco zoom para que lo veáis puntuarlo aquí serían 5 para el rojo y 0 para el azul como veis súper entretenido a mí estas cosas me encantan vamos a la despedida pues hasta aquí este cojo en su versión judías y como veis en formato de maletín muy práctico todo guardadito la verdad que vengan 22 me gusta me ha gustado tanto que compro varios juegos para el colegio o sea que bueno que lo podremos disfrutar en el patio cuando haga un poquito de mejor tiempo nos vemos en otro vídeo hasta luego habéis visto como sí que se puede sacar un vídeo de estas cosas adiós ah